...lanzando hoy un refuerzo y una ampliación del plan de viviendas populares en la República Argentina. Vamos a agregar en una duplicación del presupuesto para viviendas, 105.000 viviendas más para todas las jurisdicciones argentinas. Me encontré con un cable de un portal de noticias del titular de uno de los fondos buitres, el señor Marx Brody, titular del Fondo Aurelius, que según el portal informaba que dio por cerrada la negociación con privados y advirtió, advirtió a los argentinos, entiendo, a todos, a los 40 millones, que lo peor está por venir. Algunos titulares que hablaban de la impericia del gobierno, tal vez alguno que dijo han confiado esto a una señora y a un joven, fue así la frase, ¿no? A una señora y a un joven. Bueno, han intervenido otros que parece que tienen mucha más pericia que la señora y el joven y tampoco les ha ido bien con los fondos buitres. ¿Saben por qué? Porque no quieren arreglar. Este es el gran tema de los fondos buitres. ¿Solamente por avaricia y codicia? No, no solamente por avaricia y codicia, sino también por una decisión política y geopolítica de querer volver a endeudar a la Argentina y tirar abajo de cualquier modo la reestructuración de deuda soberana. En estos días nos despertamos también con un titular muy importante acerca de una imprenta, Donnellys, que había presentado quiebra y había cerrado y que entonces quedaban en la calle 400 trabajadores queriendo crear un clima de temor entre obviamente los trabajadores, de pérdida de trabajo, de que se cerraba el empleo. Y cuando yo vi que una empresa precisamente de Singer tenía el 7% de esta empresa y en diciembre del 2013, fin de este año que pasó, la transfirió a otro fondo de inversión, es BlackRock, o sea, es NML de Paul Singer, le transfiere a BlackRock, que es otro fondo de inversión. Y bueno, nos encontramos que Donnellys, que es una multinacional muy importante y que tiene una imprenta muy importante en Garín, también el 60-70% está integrado por fondos de inversión. Y uno de los fondos de inversión es precisamente BlackRock, exactamente la que Singer le había transferido en otra multinacional su participación. Cuando comenzamos a indagar, la situación patrimonial de la empresa era buena, era una empresa que tenía todo al día, no tenía deudas en la FIP, y sin embargo había pedido la quiebra. El primer caso que vamos a tener de aplicación de ley antiterrorista es esto, porque es el artículo 309 del Código Penal incorporado por el artículo 5º de la Ley 26.733, publicada en el Boletín Oficial el 28.12 del 2011, y la Ley 26.734. En efecto, argentinos y argentinas hemos formulado denuncia penal, esta vez ante la Justicia Federal, porque se trata de un delito federal, por alteración al orden económico y financiero, artículo 309, inciso primero, apartado A del Código Penal de la Nación. Se trata lisa y llanamente de una maniobra que no va a terminar tampoco en los juzgados federales o comerciales nacionales. Vamos también a ir a la SEC, porque evidentemente están notificando a sus accionistas de una pérdida de 20 millones de dólares, que van a tener que justificar que perdieron 22 millones de dólares perjudicando los intereses de los accionistas ante la SEC. Esperemos que el órgano de control sea lo suficientemente rígido e inflexible para castigar a los que también castigan, en definitiva, accionistas seguramente jubilados, norteamericanos que creyeron en Donnelly o en los fondos de inversión que tienen en Donnelly, bueno, no tienen ningún problema en tirar 20 y pico de millones de dólares a la calle con tal de crear una situación de zozobra en un país al que quieren ver de rodillas, pues conmigo de Presidenta de Rodillas no nos van a ver, no nos van a ver. No nos van a ver.